Hola, soy Carolina Pineda y para que despidan la semana bien informados, les hacemos un resumen con 5 de criterio. Llegó la quinta de criterio. El machismo en la política se refleja en los asesinatos de candidatas, ataques físicos, el acoso verbal y el cibernético. Es por esto que la Misión de Observación Electoral acaba de lanzar un protocolo para la prevención y atención de esta problemática en Colombia. Es la primera estrategia que existe en el país y aún está a medias tintas, pues falta mayor reglamentación. Por el momento se busca prevenir, controlar y sancionar cualquier tipo de violencia y más a puertas de elecciones. Y con sanción se refiere a que en caso tal de cualquier agresión, el agresor no pueda acercarse a la víctima, tendrá que rectificarse e incluso podrá ser expulsado de su partido y tendrá que reparar a la víctima en ámbitos pedagógicos y económicos. Así que las bromitas de mal gusto y comentarios machistas ya sobran en pleno siglo XXI. Esta es la cuarta. Esta es la noticia que mantiene en vilo a los miembros de algunos partidos políticos, pues la Corte Constitucional emitió este lunes la sentencia que ordena reconocer a la Colombia Humana como partido político, por lo que el Consejo Nacional Electoral tiene 10 días de plazo para otorgarle la personería jurídica al movimiento liderado por Gustavo Petro, de acuerdo con el fallo. La noticia le cayó como un baldado de agua fría a los del nuevo liberalismo, porque extrañamente ellos anunciaron su partido hace casi dos meses y la Colombia Humana hace un mes. Y nada que se emite el fallo a los primeros. Lo que parece ser la razón de la tardanza del fallo es que este no solamente reviviría el nuevo liberalismo, sino a otros partidos desaparecidos por la violencia, como el caso de Verde Oxígeno, de Ingrid Betancourt, o Salvación Nacional, de Álvaro Gómez Hurtado. Así es, ellos podrían recuperar su personería jurídica, lo que supondría mayores competidores en esta contienda. Muy bonito y todo, pero para algunos candidatos los pajaritos están aún en el aire, pues hasta no haber sentencia no hay seguridad de nada. Y visto así, todo el país espera un fallo para que la pelea en las próximas elecciones sea transparente, en igualdad de condiciones y buena, muy buena. Llegó la tercera de criterio. Y sí, hubo relaciones cercanas y hasta de tercer tipo entre ejército y paramilitares en los años 90. De acuerdo con el portal National Security Archive, en un proceso contra Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, los demandantes presentaron como evidencias los informes de inteligencia de la CIA y el Departamento de Estado descalificados que darían cuenta de una relación. En el documento hay acusaciones muy graves, como por ejemplo, hacia el general Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada 17 del Ejército de Urabá, donde dice que ordenaba a sus subordinados a, abro comillas, cooperar con los paramilitares. Igualmente, el documento manifiesta la duda de funcionarios estadounidenses sobre no tener certeza si el ejército colombiano realmente quería combatir a los grupos paramilitares, ya que muchos serán considerados aliados de facto contra los insurgentes de izquierda. Así que nuevamente, nuestras fuerzas militares tienen mucha telaraña que quitar. Y si eso fue en el 98, ¿qué pensaremos 23 años después donde las cosas parecen seguir como si nada? Y la segunda de Criterio. Nuestro director José Fernando Hoyos entrevistó al expresidente Juan Manuel Santos, quien habló de todo y a calzón quitado, y no solo de su libro. Allí dijo que sí supo de los falsos positivos, pero que nunca fue cómplice de esa práctica, y que al contrario, acabó con ella. Dijo que negar falsos positivos es un insulto a las víctimas y a la inteligencia de los colombianos, refiriéndose también a lo expuesto por la senadora María Fernanda Cabal, que dijo que los 6.402 habían sido inventos. También que estaba dispuesto a darle la mano a Uribe porque el país lo necesitaba, pero que él no ha correspondido. Y que para bailar, se necesitan dos. Habló sobre el acuerdo de paz y su implementación sobre las relaciones con los expresidentes y sus conversaciones pendientes. Entrevista escrita y en video en diariocriterio.com y en todas nuestras redes sociales. Esta es la primera de Criterio. Ay, y qué vergüenza con la visita, Oli. El diario estadounidense The Washington Post publicó en la primera plana de su edición impresa un artículo titulado By Boat, By Motorbike, By Foot. Ah, ¿qué tal mi inglés? En botes, motocicleta, a pie. En el que retrata la odisea para vacunar a los habitantes en las zonas remotas de Colombia. El artículo lo escribe Samantha Schmidt, quien señala que, por ejemplo, en el departamento de Magdalena, una vacunadora monta a caballo por una montaña fangosa y luego desmonta para completar su viaje a pie. Y sobre la travesía en el Amazonas, destaca que un equipo pasa días viajando en bote. Y en Chocó, los grupos criminales agregan otro desafío. Bajas cifras de vacunación en esos lugares por miedo o desconocimiento. Poblaciones que no dejan seguir a los vacunadores si no les dan comida o agua, entre otras travesías, son las que narra la periodista. Es que si en las capitales no se encuentran biológicos para segundas dosis, ¿qué pueden esperar los colombianos que están tan lejos de los poderosos que se creen el ombligo del mundo? Nos vemos el otro fin de semana para tener información con 5 de Criterio.